¿Aló 911? ¡El atrasado! Mr. Joe y la leyenda el killer Junto al bendito Gringo Mike Miller Desahuciando al Dr. Triller ¡Vamos a darle su talón de alquiler! A Gringo Mike la rubia lo ha dejado En mi cabeza las dudas han entrado El Dr. lo tiene intimidado Y para ayudarme llamé a este pescado ¿Hoy se va a quedar con la pituca? ¿Quién? ¡El gusar melluca! ¡Vamos a darle al 2! El Gringo perdió su flow sin explicación Le inyectaron un gerico sin medicación ¡Vamos a darle al 2! ¡Vamos a darle al 2!